¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Tú quién eres, tío? Botas cohete, equipable Se puede equipar en ranuras decorativas ¡Permite volar! La regla Taller de chapuzas Gancho de escalaya, lo tengo Cinturón de herramientas Se puede equipar en ranuras decorativas Aumenta en un alcance de colocación de bloques Me compro esto, ¿no? Suena como muy OP Botas cohete Y el Taller de chapuzas me lo compro también No sé para qué vale, pero me lo compro, ¿sabes? Es más, voy a ponerlo Me da putísimo amo el señor este, ¿no? ¿Qué se puede hacer aquí? GPS, equipable Material, indica la posición Flecha de bufón Ah, el GPS se hace con las tres cosas Esta, ¿no? ¡Pum! Preciso Más dos probabilidades Crítico Not bad Oye, las botas cohete Es estas ¿Qué me quito, tío? Ah, no daño al caer La velocidad minería me gusta mucho Mana máximo en 20 Voy a quitarme esto, ¿no? ¡No te creo! ¿Pero qué? ¿Vuelo de forma infinita? Ah, no, vale Vuelas un poquillo ¡Oh, está genial! ¡Está genial! Banda de polvo Voy a guardarlo Ah, pues entonces no me hace falta Lo de reducir daño en caída Ya me lo quitaré, ¿no? Esto, la anular el daño en caída Eso ya me lo puedo quitar más adelante Escúchame, gente Tenemos hoy ¿Qué hacer? A ver, quiero Matar a la araña Iba a decir A la abeja, ¿vale? Me gustaría matar a la reina abeja Y me gustaría ir al cielo Tengo una poción de gravedad Que no sé cómo No sé cómo se utiliza O sea No sé cómo se utiliza, coño Me la como y ya está Quiero decir que no sé cómo No sé cómo funciona Nunca la he utilizado Entonces me gustaría ir al cielo, tío Escúchame, la bola de pincho esta Me la acabé quitando también, ¿eh? Porque teniendo esto y teniendo esto Creo que la bola de pincho sobra, ¿verdad? Guau, qué locura con las botas estas, tío Lo que pego, chau Claro, puedo ir subiendo poquito a poco Toma Los repele El centro de agua este los repele A ver, gran retro... No, retroceso normal Lanza un chorro de agua Y menos coste de manadis Quita, tontito Qué poderoso es el chorro de agua este ¿Quién fue el que me lo dejó? Alguno de los bosses, ¿no? Ah, también tendría que limpiar la mazmorra La mazmorra donde maté al esqueletrón También debería limpiarla, ¿no? Porque la última vez me mataron ahí dentro Gente, estas varitas Las varitas luminiscentes Tienen cierta duración O se quedan ahí alumbrando para siempre ¿Qué es la rana esta? Rana Consumible, material Es un material Voy a guardarlo Y por cierto Voy a dejar de tirar cosas, ¿vale? Que ya sois muchos los que me lo habéis dicho Por favor, Geri Deja de tirar cosas Voy a dejar de tirar cosas Voy a guardarlo todo, ¿vale? ¿Qué es eso? Mega feo Entonces no me hace falta Anular daño en caída Teniendo ya las botas estas Voy full OP, ¿no? Las colmenas estas No, no, no son Que es una colmena más grande, ¿no? Vamos a ir por aquí Esto ya lo cogí, este cofre Recuperación Granada Flechas de madera Cuerdas ¿Cómo se tiran las cosas? Con control, ¿no? Vale, no me hace falta ni las cuerdas Ni nada, tú Con lo peque voy Estrellas ninja Pociones mucho menos La verdad ¿Cómo sé yo cuál es el panel De la El panel de la abeja De la abeja reina Me imagino que sea la grande, ¿no? ¿Puedo construir algo aquí? No Hay que buscarla Sin más, ¿verdad? Lo veo Vale, pues Para abajo Creo que me gustaría orientarme De alguna forma En plan de Saber que por aquí sitio Vale ¿Me explico? En plan de Tener cierta orientación Porque ahora mismo No sé Si estoy yendo bien Buah, las botas cohetes Son Jesucristo, tío Bobo ¿Quiere morir? Ahora Cómo limpia esto, ¿no? ¿Esto qué es? Caparazón morado ¿Qué es eso, gente? Material ¿Es eso para ser violento? Ah, vale Tiente Materiales Blablabla Por favor Dejadme en paz Eh, por aquí me estoy alejando Ya de Nada Aquí estoy Ya no estoy en el bioma De la Poción de agallas Aquí ya no estoy en el bioma ¿No? Ese tómate eso Permite respirar en el agua En vez de aire La de rapidez Me la tomo también No me puedo ir de aquí Este es el bioma De la De la abeja Eh, hay una abeja, ¿eh? Nada, pero ya no va a ser el boss Ni nada Picados por aquí Que hay oro, ¿eh? Dios, tío Qué gusto picar rápido Bueno, yo supongo Que esto no es lo más rápido Que se puede picar Pero para mí es rápido, ¿eh? Vale, aquí hay un conducto Ah, de agua Qué pereza Ah, pero tengo la poción Me da gustísimo ¿Cómo es lo más óptimo Para picar Para encontrar A la señora esta, loco? Eh, un hadita Un hadita Un hadita Me encantan las hadillas estas Hola, bonita ¿Dónde me llevas? Me llevo para abajo, ¿eh? ¡Oh! Una habitación aquí Un cuadro tope guapo Vale, se ha pirado Acaba de inundar la sala Y hay un panel Aquí todo Vale, hay un cofre, ¿eh? Botas de Hermes Se puede equipar En unas decorativas El portador podrá correr Súper rápido Esto es lo que me habéis dicho Que busque Las botas de Hermes Me lo habéis dicho Tanto Pero tantas veces Tatua de ángel Sentido del peligro Te permite ver los peligros cercanos Dinero Me voy a llevar las tatuas También, ¿eh? Hay un cuadro súper chulo, tío Espérate, voy a picar cosas aquí Pared ¿Por qué no coge el cofre? Ah, pues con el pico No, el cofre no puedo cogerlo Mientras haya cosas dentro, ¿verdad? A ver qué he cogido Pared de madera Viejo milleno Se puede colocar Piano de madera de caoba Esto es muy bonito, ¿no? Esto es decorativo todo Vamos a tirar los bloques estos Semillas No, las semillas no las voy a tirar Porque las puedo utilizar Para plantarlas más adelante, ¿verdad? Hacer un huertito o algo Eso sí lo voy a tirar La cuerda también Vale Hay un panel allí, ¿eh? Pues eso Es que quiero buscar a ese boss, gente Hasta que no lo encuentre No voy a ser feliz Más cosas Voy poniendo antorchas ¿Qué es esto? Hay un bicho, ¿eh? Slime Selvático No sé que me está haciendo daño Pero vale Creo que me envenenan, ¿no? Estoy reventando un montón de paneles O panales Igual tendría que haber alguna guía No sé cómo encontrar a la araña Araña Otra vez con la araña, loco Con la abeja Ojo Esto es grande, ¿eh? Aquí Mareo, tonta ¿Esto qué es? Vale Son como contenedores, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Que no puedo cogerlo? Ah, plata Vale El slime ya lo tengo, creo Que divertido es minar, ¿eh? Vale Voy a quitarme Lo de la caída Vale Tengo botas de hermes Y botas cohete, chaval Me siento poderosísimo ahora mismo, ¿eh? ¿Qué es eso aquí arriba? ¿Qué es eso? Estatua de escudo Las estatuas tienen alguna función Más allá de lo estético ¿De verdad? ¿Queréis mediros conmigo? Hostia, es súper grande aquí Esto es súper grande ¿Y esto? Báculo de regeneración Aumenta la recolección de plantas Alquimia Al usarla Wow Kaylee, el gato ha llegado Voy a quitar la pared esta ¿Esto qué? ¿El ladrillo de qué? ¿El ladrillo dorado? ¿Qué es este ladrillo, tío? ¿Ese es con oro? Muy capaz, ¿no? También puedo cogerlo del fondo, creo Pared De ladrillo dorado Guau Bueno, da igual Qué grande es el sitio ¡Ojo! Ahí va Esto es muy grande aquí dentro ¡Ay, mierda! Vale ¡No! Corazoncito Eh... Aguijón Sé que es un material y tal Pero bueno Espera un momento, gente Que seguir explorando por aquí, eh ¿Esto qué era? ¿Esto es con material? Ah, endemoniado Vale Lo que por aquí ya no... Ya no estamos en el bioma Bueno, ¿qué pasa, tío? Que me está matando Ah, vale Los murciélagos de los narices Todo rayado, ¿sabes? ¿Y este bicho? ¿Dónde está? Escucha, que me está reventando Ah, vale Las puñeteras abejas Loco A ver esto Garras de bestia Se puede equipar en reuniones decorativas Aumenta un 12% la velocidad del cuerpo a cuerpo Permite el uso automático de las armas cuerpo a cuerpo Estoy consiguiendo un montón de cosas chulas ¿Qué más hay? Gravedad Bien Rechardiente Varita Oro Vale Más ladrillos de estos dorados Lo quiero, ¿eh? Muerte ¿Dónde está, gente? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Como reviento, ¿no? Full cofres aquí dentro Mira, más cofres Herradura El ojo de aspecto El ojo Y poca el boss, tú El Cthulhu este Muestra la ubicación de los enemigos Vale, más dinero Me va a llegar el ojo ¿Esto qué es? Rolan el sastre Está llegando mucha gente ¿Sin antorchas? No Me quedan un poco No encuentro al boss Chicos Sentido el peligro Voy a tomarme otra He sentido el peligro de esa Una poción de esta Y la del peligro ¿Dónde está? Era azul ¿Dónde está la del peligro, loco? Si la acabo de coger Gente, ¿dónde está? Rapidez Si la acabo de coger, ¿no? Ah, no ¿Y esto qué es? ¡No! Ay, soy bastante tonto Viene tiburón Pistola de verral Bala de mosquete Está llegando muchísima gente aquí, ¿eh? Soy bastante imbécil Misión ¿Tú quién eres? Espérate, ¿tú quién eres? Iván Estoy lloviendo Ahora podré ver cómo te empapas Mientras pescas para mí Ah, usted es el pescador, ¿no? Me pide un pez dinamita Se encuentra en la superficie Va, ya haremos esto, supongo Roland Gracias por liberarme a esta maldición Sentí como si algo me hubiera sellado encima Y me hubieran mordido ¿Tú quién eres? Hilo negro y hilo rosa Sombrero veraniego No sé quién es este señor Espérate, va a ser una cosa Ah, no A Cthulhu solo se puede invocar de noche, ¿no? Creo que si le invocas de día Desaparece o algo así Argolla ¿Dónde pongo esto? Plata Y el estaño Baja, el estaño Aquí Vale Guardar rápido Ordenar Y aquí quiero guardar cosas también Tengo muy poquitos cofres Ahora fijándome Tengo muy pocos cofres Mira, el de plata Esto va aquí todo Tierra araña Fuera Acaparazo morado Tinte violeta Semillas Semillas No te voy a guardar Voy a guardar aquí en el cofre verde este Rana también No sé para qué es Pero bueno Pociones Las voy a dejar aquí abajo Tengo muchas pociones, ¿eh? La garra esta Tiene muy buena pinta, ¿eh? Ah Podría haber utilizado la hucha Para guardar cosas Vale Todo esto lo voy a colocar ahora No sé para qué vale Pero bueno, yo lo coloco Vamos a decorar un poquito, ¿no? Esto por aquí Un piano también lo voy a poner Sí, mira, un piano Pum Un cuadro Pum No, ahí lo he puesto muy mal Así queda mejor Estas estatuas No sé, tío Voy a ponerlas aquí arriba Como una estatua aquí Y otra aquí arriba En plan gárgolas, ¿sabes? Jeje Queda muy chulo Mesa de madera Voy a ponerla Voy a ponerla por aquí Porque luego voy a ampliar Y poner más habitaciones Ahí está Ojo, como corro, ¿no? Qué guapada esto, tío Mira cómo corro, tío Mira cómo corro ¡Uhú! Estoy ratísimo Gente, no sé cómo encontrar a la abeja Hay que seguir explorando ¿Pero a la abeja te la encuentras? O tienes que spawnearla de alguna manera Oye, ¿esto me lo puedo llevar? Ah, sí, me lo puedo llevar, la lápida Sé que la lápida Ya me habéis dicho, ¿vale? Que se acumuló varias Creo el cementerio No sé cuánto y tal Pero me imagino que Tendrá su función más adelante Ahora mismo ¿Puedo correr sobre el agua? Uy, estaría OP Qué guapada, tío Cómo vuelo Qué rápido voy Qué gustazo, en verdad, ¿eh? Qué gustazo Jugar así de rápido A ver Voy a mirar Cómo se consigue la Un momento, ¿vale? Boss Abeja Terraria A ver cómo se consigue, gente Guía para principiante Bueno, es que son vídeos muy largos Cómo invocar y rotar a la abeja reina ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Las larvas asquerosas Las adelantar y dejar reina Carla Está bien fácil Ah, vale, vale Hay que encontrar como una especie de panal O sea, son unos bloques Que son Un panal Mierdas Sí que hace falta Lo de Lo del daño de caída Gente, sí que hace falta Sí ¿Qué me puedo quitar? Inmunidad Los bloques de fuego La garra escalada Voy a quitarme la garra escalada Vale Oh, pues espérate un momento ¿Invocamos al Cthulhu? Y se lo explicamos No puedo Tendría que ser de noche, ¿no? ¿Cuándo anochece en este juego? Eh, ¿qué es esto? Hombre inconsciente ¿Eh? ¿Cómo he llegado hasta aquí? Lo último que recuerda es ver un portal abriéndose delante de mí Cristal energy ¿Qué es esto? Me halla el defensor ¿Qué es esto? Para empezar, tomo unas cuantas Me halla el defensor Invito a la casa Tengo varias defensas especiales Que puedes comprar Pero solo que me halla el defensor Lo primero que tienes es que tengo Me halla falta de defensas especiales ¿Qué? Es esto de los antiguos ¿De qué me está hablando? Cristal eternia Consumible Colócate en el stand El cristal eternia Para invocar portales Forja del defensor Varita de aura de rayo Varita de trampa explosiva Invoca un sentinela Una torre de velocidad ¿Qué es esto, gente? ¿Este señor quién es? ¿Por qué nos podemos cargar a Cthulhu? ¡El cielo! ¡Vamos al cielo! ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y esta música? No puedo invocar a Cthulhu Momento Eh... Hora Noche ¿Cuándo anoche es en este juego? La noche empieza a las 7.30 Ah, vale Claro, igual no puedo invocarlo Porque tiene que ser de noche A ver, yo me voy a donde me morí Dios, que cómodo me siento Jugando todo fast, tío Lo que esperé un momento Se puede equipar en ranuras decorativas ¿Funciona igual? Ah, no Vale Si no está en una ranura decorativa no funciona O sea, una ranura normal no funciona Buah, qué cómodo jugar así de rápido Gente, soy yo No soy un puto pro Quiero matar a la abeja, tío Casi es ahí atrapado Esta bugeta es la mía Ah Te libero y así como me lo pagas La traición Eh, sombrero paraguas Equipable, objeto decorativo ¿Dónde se equipa esto? Ah, en la cabeza, ¿no? Me gusta más la del devoramundo Pero bueno, me la quedo Le libero y así como me lo pagas, ¿sabes? La traición, hermano Por cierto, muchos me habéis dicho que soy mago, ¿no? Que ya que me he hecho todo esto de los magos La armadura esta y tal Que ya soy mago, ¿no? A ver, ¿dónde está Catulo? Luego voy a por la abeja ¿Qué poco me quitas? Igual te lo estoy explicando, ¿eh? ¿Dónde estás? No, hace más el chorro de agua Hace mucho más el chorrete Vale, y ya había en internet, gente Lo de la arena de batalla Que muchos me lo habéis dicho Que debería serme la arena de batalla Ya entendí lo que es Y ya entendí el funcionamiento, ¿vale? Lo útil que es Por ejemplo, aquí sería bastante útil La arena de batalla Porque el tío se mete bajo tierra Y no lo puedes darle Cambio en la arena de batalla Le estás dando siempre Vale ¿Qué me dejas? Mineral Flecha No me ha dado nada Bueno, mineral endemoniado Semillas corrompidas Que será para alguna planta Alguna planta tope guapa Las bobas Vamos a buscar eso Necesito slime Vale Espérate que aquí me morí Aquí están mi dinero Y mis cosas Tengo gel Vale, tengo bastante gel Puedo hacer muchas antorchas Entonces Vale, antorchitas Que siempre acaban escaseando ¿No? Las antorchas Vale, pues lo he dicho Hay que buscar Es una especie como de bioma Ah, ¿será esto? Vale Creo que es esto, ¿eh? Es esto Es esto Esto es Colmena ¿Dónde está mi miel? Me han dado un logro ¿Me hace daño? La miel Creo que es esto, gente ¿La colmena para qué sirve? ¿Quién me está dando, por cierto? Pared de colmena No, no Yo no quiero eso ¿La colmena para qué sirve? Colmena Material Bueno Ahí está el boss Creo que es esta cosa, ¿eh? Abeja reina desperta ¡Coño! Deja de ir de aquí para allá Pesada Que a ti lucha ¿Cuánta vida tiene? Que pena que no se puede ver la vida, tío O sea, en números, ¿sabes? Ole Como te toreo Ay, las abecitas pequeñicas Que pesadas son, tío La miel es como agua Vale, un momento Hay que pegar así, ¿eh? Con la bola esta Muy pesadas las abejillas esas Me ahogo Que no puedo salir Es bastante pesada La abeja esta, ¿eh? Ah, sí que puedo verlo 2000 de vida Tío, me han clavado el suelo Con el gancho, coño Herier Parece nuevo Qué paliza, ¿no? Esto es otra cosa, ¿eh? Me han clavado el suelo Con el gancho y ya está ¿Dónde la queda? Cuarenta y pico Vale Vámonos Pistola de abejas Me ha dado ¿Dónde has bloqueado? Stink Operation Vale, pues hemos terminado aquí No Bueno Voy a seguir explorando, ¿eh? Ya que estamos Voy iluminándolo todo ¿Hay un cofre ahí? Quita, coño Un cristal de vida Let's go Coño Vale, ¿qué me ha dado? Miel embotellada Vale Esta es una enredadera Que no quiero Cera de abeja La voy a guardar Antorcha de jungla Vale, por ahí Gran abeja Pistola de abejas Gran velocidad No sé cuánto Dispara abejas Que perseguirán al enemigo A verla Qué chulada, ¿no? Es que no puedo salir de aquí A ver A ver cómo funciona esto Coño ¿Y todos estos bichos? Me lo hago un montón Pero quitan muy poco Quitan súper poco Ahí, muere Muere Pesado No te puedo dar Vale Quiero el oro ¿Qué es este bioma? Parece distinto Este bioma, ¿eh? Coño ¿Y este cofre? Báculo regional Ya tengo uno Crea hierba en la tierra Ya cogí uno de esos Concurativa Noctámbulo Titán ¿Qué es eso, gente? ¿Qué está brillando ahí dentro? Bloque de mármol Bloque de mármol Tengo curiosidad por esa cosa Que está brillando Un momento que me ahogo, ¿eh? Vale Vale, ¿qué es? ¿Esto? ¿Esto qué es? Esporas de la selva Ah, no es nada ¿No? Cofrecito nuevo Topillera de viento Equipable Aumento 10% La velocidad de movimiento Poción de espeleólogo Vale, me gusta mucho La de espeleólogo La tobillera de viento Mola, ¿no? Voy a quitarme esto Por ahora Lo de fuego Lo voy a quitar por ahora No sé a dónde me llevé esto Pero Una pared entera de oro Vale, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es ir al cielo ¿Verdad? Aunque es que hay en el cielo Gente, que me interese Mira, más colmenas ¿Habrá otra reina abeja Aquí abajo? ¿Habrá otra reina abajo? ¿Untra reina Desde aquí? Un capaz, ¿no? A ver No Parece que no Ah, sí, sí hay Hay otra aquí ¡No! ¡No quería darle! No quería darle ¡Qué pereza, tío! Bueno, pues nada Qué remedio Échame bichos Anda, que me den mana Ahí, 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 ahí Mira, esta es la mejor forma De matarla Esta forma es facilísima De matarla Hemos venido por una reina abeja Y nos vamos con dos ¡Ay, que me muero! ¡Que me muero, que me muero, que me muero! ¡Lo bobo, eh! Un momento Tres Dos, uno Vale Toma, te mato con tu propia arma Máscara de abeja reina Pistola de abeja veloz Vale, a ver ¿Cuál es mejor? 11 años, 6% Sin retroceso Esto usa maná Dispara abejas Más velocidad tiene esto Bueno, máscara de abeja reina Qué chulada, ¿no? Mira, por variar un poco Me la cambio Oye, pues las abejitas estas Meten un montón, ¿eh? Tartan en matar, pero Hacen su trabajo Vale, vámonos Vale, vamos a craftear Minerales Venimos de esto De esto por el Cthulhu Y ya, ¿no? Vale, aquí los guardo Pum, pum Luz de luna Aguijón Me da igual Guardamos esto Y esto Guardar rápido Ordenar Todo esto hay que guardarlo también Menos las pociones Que las quiero utilizar Miel Cera Semillas Granabejas Me dais al defensor Los voy a guardar Porque no sé muy bien Para qué son todavía Ya me lo diréis vosotros Seguramente Bueno, la pistola La voy a guardar también No me vale nada Vale, ahora quiero irme al cielo Aunque ¿Qué estás en el cielo, gente? ¿Qué nos falta? A ver Pulsar arriba Para invertir la gravedad ¡Hostias! ¿A dónde voy? Me muero Ay, qué pasada ¡Qué pasada! Mira esto ¿Puedo pescar aquí? Mira qué bonito Qué bonito es esto Ah, que vienen slimes también Escúchame, tío Putos slimes Dejadme en paz Loco Mira, no paran de venir Quiero pescar Rápido, pesca, pesca, pesca Rápido Pesca algo, loco No, no No va a pescar nada, ¿no? Igual me hace falta un cebo No pesca nada, gente Seguramente me haga falta algún cebo, ¿verdad? Qué chulada, tío ¿Puedo llegar a la puta luna? Mira cómo abro el mapa, ¿eh? Guau, qué chulada, tío La poción de gravedad me flipa Gente, ¿hay algún tipo de montura o algo así con lo que yo pueda volar? O unas alas o algo así Vale, viene a isla ahí en el cielo ¿Esperaremos más o qué? Hay un tope arriba En órbita Bueno, un logro, ¿eh? Vale Vale, si sales, vuelves, ¿no? A ver Vale, sí Parece que esté volando Qué chulada, tío Así súper cómodo explorar Eh, hay un bicho ahí Hay un pollo Gracias, loco ¿Dónde está? Quiero matarlo, ¿eh? Vale, bobo ¿De qué va, sabes? Pues voy a intentar explorarlo todo ¿Hay muy pocas islas en el cielo? Vale, hablando de islas Ahora voy a por ellas ¿Qué guapo es esto? ¿Qué material es este? Globo rojo brillante Se puede equipar Se puede equipar Aumentar la altura De los saltos Esto me lo llevo, ¿eh? Esto también ¿Qué es este material? Puerta celestial Me he equivocado De poción Es que la puta poción De recuperación, tío ¿Hay una forma De escoger No coger ciertas cosas? Bloque soleado Qué bonito No lo voy a tirar Porque me diréis Que no lo tire Porque xd Tío, me gustaría Poder elegir Que el personaje No coja nunca Pociones de recuperación Quería pegarle con esto Y se me ha ido la olla ¿Qué puedo encontrar En esas islas? ¿Hay algo que debo buscar? ¿Hay algún boss o algo? ¿Qué isla tan chula, tío? Explorando, ¿eh? Qué bonito esto Lo de la gravedad Increíble, ¿eh? Me parece una pasada esto Mira, otra más aquí Otra isla más Otro cofrecito más Qué bonita esta isla ¿Puedo hacer mi casa Aquí arriba? Furia de estrellas Hace que llueve Estrellas del cielo No sabía la poción Esta de los huevos, tío A ver Vamos a probarla Hostia Aquí están un montón, ¿no? Qué pasada de arma Hay que explorar debajo de la isla Esa, ¿eh? Que no me gusta dejar huecos vacíos No se puede llegar más arriba, ¿no? Esto es lo más alto que se puede llegar Qué juegaso, tío Hostia, pues hoy hemos avanzado bastante, ¿eh? Doble voz araña, tío Coño Doble voz abeja Nos vamos al puto cielo Me llevo las mesas y las puertas y todo eso Para construir rehabitaciones ¿No puedo ser mi casa ahí arriba, tío? No sé, para Hombre, cada vez que quieras subir No, con el cristal Con el espejo Ya está, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Seguro que quieres meterte conmigo, loco Que tengo una puta espada Que te llueven estrellas No es que te dé fuego o algo así No, no Te lleven putas estrellas Gente, quiero explorar todo el cielo, ¿eh? Al menos de este lado Aunque no sé cómo voy De isla en isla, ¿sabes? ¿Cuántos mapas me queda? Bueno Igual voy a tardar un poco No voy a dar la poción para tanto Ay, no exploré aquí arriba, tío Mira Me da todo el toque si lo dejo aquí Vale, esos huequillos así sin explorar Está rotísima esta espada, ¿eh? Arpías Son arpías Ha muerto Puta Vale Esto que era plata ¡Epa! ¡Epa! Ahí está Explorado Vale, quiero encontrar otra islita más A ver si hay algo guay Y ya dejamos la exploración del cielo, ¿vale? Y dejamos el capítulo también Qué chulada, tío Tengo que explorar la mazmorra Vale, en donde estaba el... Esqueletron Tengo que explorar eso Porque me morí la última vez ahí dentro Y no exploré O sea, no me enteré qué había ahí dentro Si es que había algo, ¿verdad? Qué cómodo de explorar así Mira, hablando de la mazmorra Está debajo de nosotros ¿No hay más islas o qué? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Qué bonito tener todo explorado arriba, ¿eh? En el cielo ¡Eh! Otra isla Maravilloso Ah, pero en esta creo que no hay nada Ah, sí, sí hay, sí hay, sí hay Tabuti Vale, pues me llevo la puta puerta Me llevo el cofre Espérate Los estandartes ¡Fuera de mi casa, coño! Quita, fuera de aquí Vale Otra furia de las estrellas Esto es porción de brillo Emite un aura de brillo Me la tomo A ver cuál es mejor Esta hace más daño Más crítico Forjada por la furia del cielo ¡Wow! Esta la venderemos, supongo Qué pasada de arma Me cago en la puta ¡Eh! ¿Qué es eso? Nubes Bueno, será oro, supongo, ¿no? Tiene que ser oro No puede ser otra cosa Pero yo qué sé Igual es un material nuevo, ¿sabes? Y aquí Me tuve que ha llevado el cofre Espera, ahora cojo el cofre también Ah, es oro de mierda, tío Igual es otra cosa, ¿sabes? Cofre celestial Cofre celestial Uh, Jerónimo No, se me va a quedar un hueco ahí sin explorar Y me va a dar muchísimo toque Vale, no importa Estamos casi en el... ¡Wow! Lo tenemos casi todo explorado, ¿eh? Bueno, casi todo explorado El cielo, quiero decir Vámonos de aquí ¿Cuánto me das por esto? Casi uno de oro Eh, perdón Vale, todo eso lo voy a guardar Mineral de oro Pared de nube Plataforma celestial Pared de disco ¿Qué he quitado? Vale, creo que no he quitado nada, creo Por fin Pues... Tengo que poner los cofres estos, ¿eh? ¿Dónde los pongo? Eh Mierda Está muy alto Vale ¿Dónde pongo yo estos cofres, loco? Pónelos aquí No Pónelos aquí, tío Uno aquí Otro aquí Otro aquí Yo qué sé, ¿sabes? Voy a guardar esto 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 Pluma material Bueno Si lo tiro Me vais a condenar El flagelo este ya, tío No me gusta Voy a guardarlo ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Ah, que no puedo guardarlo, ¿no? Si lo tengo en favorito Creo Bloque soleado Es muy bonito el bloque soleado este Realmente a la altura de los saltos Me da igual eso por ahora Esto lo voy a guardar también Tengo un montón de potis, ¿eh? Las estrellas ninja no las quiero para nada, tío Vale, pues ya está, ¿no, gente? Ya estaría Yo creo que el capítulo de hoy Ha estado increíble Pero increíble Espero que os haya gustado Dando consejillos No sé qué hacer ahora ¿Qué voz me queda? Tengo ya que matar al devoramundo, ¿sabes? No, no, no El devoramundo no El muro de carne Tengo que matar ya el muro de carne O me queda algún voz Bueno, en el siguiente capítulo Podemos explorar la mazmorra A ver qué hay dentro Nos vemos, chicos Chaito Y recordad lo del sorteo Lo tenéis en la descripción Me lo hace KingWin Un abrazo, chao ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.